Bueno, mi gente de Fluyendo, espero que todos se encuentren bien, que todo salga bien. Esto es el Ingeniero Guzmán con ustedes. Hoy pretendo hacerlo diferente, mi gente, porque hoy tengo a alguien que yo sé que va a llegar a ser muy grande. ¿Qué es lo que es, mi hermano? ¿Cómo está todo? Dígame, mi hermano. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Esto es más o menos como una conversación entre dos panas. Eso es así. Y esto es Fluyendo, mi hermano. Aquí yo tengo a Broer al lado mío. Mi hermano, me encanta tenerte sentado en esa silla. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir esto. Porque veo mucho futuro en ti, mi hermano. Gracias, gracias. Mucho futuro. Te veo grande en lo que es la música. Muy grande. ¿Estamos metiendo manos para eso? Esa es la actitud. Pero, Broer, mi gente de Fluyendo quiere saber unas cuantas curiosidades sobre ti. Vamos allá. ¿Ese nombre es de tu arte de nacimiento o es tu nombre artístico? Mira, mi nombre de antes de nacimiento es Vidal. ¿Vidal? Vidal Pichardo. Ok. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo voy a registrar, para utilizarlo como nombre artístico, no podía. Ya hay varios Vidal. Yo busqué todas las variaciones posibles con Vidal. Y allá me dijeron, mi hijo, mira, cámbiate eso. Que Vidal no se puede. Demasiado Vidal en el mercado. ¿Y de dónde surge Broer? Entonces, yo tenía un hermano que falleció, que él me apoyaba mucho con eso de la música. Entonces, hice como una mezcla entre Broer y Well de Bueno. Ok. En homenaje a él. Por eso mi proyecto, desde el inicio, lo he dedicado a él. O sea, que ya desde el nombre yo te puedo decir que tú vas a ser grande, mi hermano. Ya. Pero muy grande. Oye eso, Broer, oye qué combinación. Ya. Pero muy fuerte. Algo que quiero saber. Vamos a poner un esto a la música. Y vámonos por este lado. Por el lado de tus inicios, mi hermano. ¿Dónde naces? ¿De dónde vienes? Ok. Yo soy del Seibo, 100% seibano. Nací, me crié en el Seibo. Mi primero paso en la música lo di a la iglesia. Tú sabes que... Siempre he dicho que en la iglesia es donde te dan la primera oportunidad de tú agarrar un micrófono. Ok. No en todas partes tú tienes la oportunidad de tú pararte con un equipo de música y que te lo suelten así. ¿Desde qué edad tú comenzaste, mamá? Como a eso de los 13 años, por ahí. ¿Y en el liceo nunca hiciste nada que tenga que ver con música? En el liceo a veces cantaba en el coro, pero nada así tan relevante. ¿Y como cuánto cocutazo llegaste a darte con los compañeros? No, yo era de los buenos, yo era de los buenos. No, nunca. O sea, ¿un problema no te la fuiste a troma? Pero bueno, una vez me encontraron subiéndome por la columna de la tercera planta, pero son cositas que pasan. ¿Y a qué andabas huyéndole tú que te subiste por ahí? Porque yo llegaba tarde que me cogía el sueño y cerraban la puerta y había velja en el liceo. Y si tú no lo hacías así, no había forma. Era más fácil tú decir que estabas en el baño que llegaste tarde. Excelente. Tu primer trabajo, fuera de lo que es música, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Mi trabajo ya... Tu primer empleo, tu primer empleo... Ay, mi madre. Mi primer trabajo en una reguera. En una reguera. Un saludo para darle. Ah, pero te acuerdas del jefe, el dueño de la reguera. Claro, claro. Ok, ese fue tu primer trabajo. Mi primer trabajo. ¿Y tu primer trabajo que te involucró con la música? Mi primer trabajo involucrado con la música... Bueno, podría decir iglesia, la iglesia. A veces tocábamos en eventos. ¿Pero te pagaban en la iglesia? Daban una ofrenda, no era... Ah, ok, ok. No era de que se hacía por un sueldo. Ok. Usted sabe que uno en la iglesia lo hace para Dios. Ya veo que tú eres del seibo. Sí. Me imagino que se te hizo fácil llegar a trabajar en el área de turismo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, mi ingreso al área de turismo fue de la siguiente forma. Para que no te me pierdes la historia. Porque es una mate chinola, enredado. Dámele como par de chinolas y dejan que sea cuatro chinolas atrás. Ya, está bien. Yo soy publicista. Ok. De profesión. Me fui a buscar trabajo en el área de Punta Cana. Porque aquí en la capital, yo no sé de aquí, tú sabes, tenía que pagar alquiler, comida y todo eso. Se me iba el sueldo. No me es alquiler. Yo dije, oye, así no se puede vivir. ¿Qué pasa? Que buscando trabajo en el área hotelera, como publicista, me facilitan una entrevista. Y en esos días, uno de los cantantes de Chiquito Timbán se había ido de la orquesta de ese hotel donde yo fui a aplicar. Ok. Y una persona del Seibo que me había visto cantar en la iglesia me dice, oye, pero si ya tú no estás en la iglesia, aquí necesitamos un cantante. Y yo le dije, yo vengo a aplicar como publicista. ¿Cuál ganamos? Cantante ganaba como tres mil pesos y firmé como cantante. Pero claro que sí. ¿En qué tiempo más o menos fue eso? Eso fue en el 2016. Del 2016. O sea, tú estás cantando desde los 13 años de edad. Como profesional. Y podemos decir que como profesional arrancaste en el 2016. Desde los 13 y como profesional desde el 2016. En el 2016. Sí. Excelente. Me gusta eso, ¿eh? Porque hemos venido. Progresivamente. Ahora yo vengo con prácticamente el plato fuerte. ¿Dónde conociste o cómo se te da a ti una súper entrevista que tú tienes con nada más y nada menos el señor de primer impacto, Tony de Andrade? Bueno, eso fue sin yo darme cuenta. Yo estaba cantando en un lugar y frente a ese lugar había un restaurante y él estaba cenando en ese restaurante. Y él salió a ver. Dijo, bueno, ¿quién es que está cantando? ¿Él te escuchó cantar? Me escuchó cantando. Y salió a ver quién era yo. Cuando yo termino, él se me acerca. Me dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te llamas? Háblame de tu historia. Yo comencé a darle pinceladas. Yo soy cantante hotelero. Trabajo en este hotel. Y le gustó la historia. Y me dijo, yo no me voy de aquí sin entrevistarte. Pero eso, eso te lo dijo, o sea, él te lo dijo detrás de cámara o él agarró y prendió la cámara. Porque eso fue muy natural cuando yo vi la entrevista. Él agarró y prendió la cámara y dijo, siéntate ahí, vamos a darle a esto. Manito, mire, eso fue de la siguiente forma. Él estaba ahí porque él tenía que entrevistar a Yailín, a Noel y a... No mencioné a esa gente aquí en este estudio. Excusame, excusame. No, 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 no es por nada malo. Es que tanto se ha hablado de Yailín, caramba, que ya estamos cansados. Fuego. Él fue a entrevistar a par de artistas. Entonces me dice él, mira, antes de yo irme de aquí, si me da tiempo, yo te hago una entrevista a ti. Y perfecto. Recuerdo que un viernes me llamó y me dijo, no voy a tener tiempo porque estoy enrollado. Porque era el meneo de los premios hit. Sí, los premios. Estaban bien involucrados. Después me llama él como a los 15 minutos de que me había dicho que no. Y me dice, oye, el avión en el que yo me iba tiene un retraso. Vamos a hacer ahora. Dale corriendo ahora mismo, llega aquí. Yo estoy en tal y tal habitación. Llega. Y yo, si me mandé corriendo para allá, llamé al jefe míral. Me dijo, pero tú sabes que tú tienes que solicitar un permiso con seguridad. Hablamos ahorita. Y yo, bueno, yo me estoy consiguiendo el permiso de mi vida. O sea, ¿cómo yo pierdo una entrevista? Dime. Semejante entrevista. Yo dije, me la voy a jugar. Y me la jugué. Fui, me entrevistó. Y chach, de ahí para adelante. Hasta el sol de hoy te vemos dando entrevistas. Se puede decir que esa entrevista prácticamente te ha abierto ante los ojos del mundo. Claro que sí. Claro que sí. Porque es bastante interesante esta entrevista. Tu historia es muy buena. Claro, claro. Muy buena. Como tú comenzaste. Los shows tuyos en el hotel y las cosas. Y ves que alguien como Tony de Andrade se interesó en esa historia. Es porque es bastante interesante. Claro. Pero no solamente vemos eso. No vemos eso. Te vemos frekeando con la música en todo el sentido de los géneros. Claro que sí. Porque yo puedo decir que tú tienes prácticamente un frutbón. Un frutbón de música. Porque no te veo solamente enfocado en un solo género. Te veo que tienes danzón. Sí. Tienes algo mezclado como danzón con reggaetón. Afro. Tienes afro beat. Y un día de esto escuché que te estaban haciendo una propuesta de Asun Dembo. ¿Tú te atreves a subir en un dembo? Manito. El cantante hotelero no tiene bandera. Si a mí un cliente me dice cántame un dembo. Yo tengo que cantárselo porque yo estoy ahí parado. Y no te mencioné la bachata. Que también la escuché. Porque es una realidad que tú tienes un frutbón de variedad. Pero ahora mismo también estamos viendo que Tony de Andrade te sigue dando seguimiento. Claro que sí. No solamente él. También vemos que el primer impacto. Sí. Ellos gracias a Dios. Se hace eco tuyo. Eso. Todo lo que yo ha tenido que ver con mi proyecto. Cualquier lanzamiento que hago. Ellos de una vez se activan. ¿Cómo va la organización tuya en lo que es lo digital? ¿Tú conoces de lo digital o de conoces de eso? Conozco. Tengo la idea. Tengo una noción. Para no decirte que conozco a profundidad. Porque eso sí yo tengo. Yo formé un equipo de tres. Y cada quien esté encargado de su área. Ok. Ahora, si yo pregunto ¿cómo va esto? ¿Está funcionando? Infórmeme cómo va todo. Y a raíz de la respuesta que me dan ellos que yo he ido aprendiendo. De parte mía te voy a dar un pequeño consejo. En lo digital es prácticamente la clave del dinero. ¿Entiendes? Si tú haces mucho dinero digital. Tienes mucho dinero para invertir en tu música. Y de ahí se te abrirán conciertos. Más conciertos. Más conciertos. Y para que no se te cierre un concierto. De que por falta de efectivo. Tú dices. No, pero yo soy el que voy a hacer ese concierto. Tengan lo que falta. Tú lo puedes sacar de lo digital. Empaparte mucho en eso. Tú. Empaparte mucho en eso. Tú. Bien. No le diriges a esa. Eso no se lo dirige a nadie. Si no, fíjate. Hay un artista de nosotros. Mi hermano querido Bulleen 47. Que con lo digital lamentablemente él tiene mucho desconocimiento. Y lo han engañado bastante. ¿Entiendes? Entonces. Para que eso no te pase. Me imagino que hasta ahora no hay una casa de izquierda que te tiene filmado. Todavía no. Está a costillas récord la cosa. A costillas récord todavía. Todavía. Sí. Pero hay motivación. Porque como tú dijiste ahorita. Esa gente son eco mío. Univision. Y esa gente desde que yo. Ahora lo que yo espero es que si algún día llegara Sony. O llega a cualquier casa de izquierda. Tu equipo de trabajo me mencionaste que son tres. Sí. Yo espero que en el contrato te lo metas. Oh, pero venga acá. Dígale, dígale. Lo he dejado fuera usted. Hay uno que. Es cuando uno está sentado ahí con la letrica roja. Hay unos tigres que te dicen. Oye. Oye, Meto. Hay unos tigres que te dicen. Dígue. A mí no me gusta este. Porque ese no va. Entonces yo creo. Que si esa persona ha estado contigo desde cero. Claro. Pues yo entiendo que tú debes de darle. La voz de confianza. Y no. Eso son lo que van. Si usted entiende que no. Pues que venga otro a firmarme. Ellos saben que es así. Llegará a Ronation. Llegará a cualquiera. Tú tienes un talento. Y tú tienes una posibilidad de llegar muy lejos, hermano. Porque no solamente tú lo haces en un género. O sea, no estamos hablando de un dembocero que nada más sabe repetir, repetir. Y me excusan lo que nada más sabe repetir. Pero es así. No estamos hablando de alguien así. Estamos hablando de alguien que verdaderamente tiene un manejo vocal muy fuerte. ¿Tú te atreverías a darnos algo aquí a los tígeres de Fluyendo? No de lo que viene ahora. No. De eso no. De el danzón. De lo que tú quieras. ¿Cántate algo? ¿Algo? ¿Tú te atreverías? Oh, pero claro. Ah, pero tú tienes los fusiles ahí. Oh, pero venga acá. Dámele un pedacito ahí. No, vamos a darte de la salsa. No. ¿Con qué te doy? Dámele con el danzón, con algo por ahí. Déjame ver, déjame ver. Como nunca nadie te amó. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Te juro que como nunca nadie te amó. Yo te voy a amar. Yo te voy. Es un pedacito de una canción. No, ahí está bien. No tienes que dejar más de ahí ya con eso. Ey, ey. Te voy a decir, te voy a decir como le dije a otra entrevista que tuve el día pasado. Que me pusieron a cantar como 500 canciones. ¿Eh? Pero ven acá. Ella sabe quién es. No voy a mencionar nombres, pero ella sabe. Si la ve, ella sabe quién es. Le dije, pero ven acá. ¿Tú crees que yo soy de estudio, eh? Ay, 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 ay. Pero era una prueba para NASA. No, no. Pero con solamente escuchar eso, ya no estamos dando cuenta, mi gente, de Fluyendo, de la calidad de artista que tenemos. Tenemos un artista sin desperdicio. Gracias, gracias. Sin desperdicio. Sin temor a equivocarme, como dice mi amigo hermano, José Santana, el mudo Bubú. Usted va a llegar lejos, mi hermano. Dios me diante. Estamos trabajando. Usted va a llegar muy lejos. Y lo de la salsa. Ahora sí yo quiero que hablemos de la salsa. Ok. ¿Por qué te dije que no ahorita? Porque no quería escuchar ese chingón. Ahora es que yo quiero que hablemos de esa salsa. Veo que ese es tu primer video. Sí. Veo que los otros discos que tú tienes, pues, tienen video líricos. Una portada, sí. Una portada o algo por el estilo. Pero a esta te atreviste a hacerle un video. ¿Entiendes tú que esa es la línea que te favorece? Creo que sí. Y me lo dijo, no porque yo tomé la decisión, me lo dijo el público. ¿El público te lo dijo? Sí. ¿Qué te hizo frequear en ese género? Tú sabes que... Porque yo digo que una frecura. ¿Tú sabes por qué? Yo no sé. Tú me dices que tú estás cotilla récord. Y lo arreglo. Y lo arreglo de salsa son una cosa que... Y todo eso fui yo. ¿Todo eso lo hiciste tú? Eso fue... Dame una... La letra, la composición, todo. Oye, la letra... Te dije que eso me trae, ¿verdad? Ajá. Hay uno que se encarga de asesorarme con la composición. La musicalización de esa salsa. O sea, yo le decía a la trompeta, yo quiero algo que suene... Y la trompeta me copiaba el sonido. Porque yo no sé escribir... Yo no sé... Tú no sabes... Escribí partituras. No. Tengo la idea, pero no lo sé hacer. Y así fue que se escribió esa salsa. Y así fue que existió el arreglo musical. Eso tú lo aprendiste. Yo me la jugué. Yo me la jugué. Tú lo aprendiste de aquí. A oído. O sea, que prácticamente ese arreglo es tuyo. Ahí nos vemos... Ahí no podemos decir que fue yo y yo, Sarante, que viniste a ese arreglo. No, no, no. Pues suena muy profesional eso. Yo dije, yo voy a tirar la piedra y que sea el mejor hidero. Que le caiga aquí y le tenga que caer. Mira que aquí se murió un grande que era el que mejor producía salsa. ¿Cuál? Víctor White. Oh. Ese era el mejor. Un arreglo de él era un éxito seguro. Tú sabes que... Yo me la jugué con esa salsa. Yo dije... Por lo de la entrevista. Porque la gente, a raíz de la entrevista... Wow, qué voz. Pero qué era lo que yo estaba cantando en la entrevista. O sea, podemos decir que tú andas buscando todavía en tu interior cuál es el género que te va a impulsionar. No. Yo creo que ya yo llegué a... Ya gato a donde he ido. Sí. A donde... Ya no vamos a tener ese frutbón. O todavía está abierto... No, no, no. A seguir colaborando con diferentes... No, no. Y mira, te voy a dar una primicia ahora mismo. No sé si tú conoces a José Peguero. Es uno de los mejores compositores de la República Dominicana. La salsa... Hoy, cuando veníamos de camino... Me llama. José Peguero fue quien compuso esa salsa. Pero te estoy diciendo... Uno se cura. Te estoy diciendo... Dímelo, dímelo. Esperándote con los brazos... Es que son tanto éxito que le han compuesto. Dios mío. Él y su esposa, Alicia Baroni. ¿Qué pasa con ellos? Que uno le dejó caer el material. Se lo dejó llegar. Miren lo que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Ya que uno se atrevió a hacer un video. ¿Tú entiendes? Si no, te fuiste en grande. No es para que se quedara ahí. Y me llamó para atrás hoy. Y me dijo... ¿Dónde tú estás? Y yo estoy en Santo Domingo. Tú puedes venir el lunes de la semana que viene... Para tener una reunión contigo. Yo y Alicia... Te hemos sacado en estos repertorios... Seis canciones. Y queremos escucharte a ti interpretando esas seis canciones. Uy. Que gente que han sido ganadores de Casandra. Ganadores de Soberano. Reconocidos en el país. Le escriben a Gilberto Santa Rosa. Te llamen y te digan eso. ¿Te fijas por qué desde que inicié esto te estoy diciendo que vas a ser grande? Gracias, gracias. ¿Entiendes? Esto no... Esto se siente. Y desde la primera vez que yo te escuché... Pues... Quien forma parte... Uno de los que forma parte de tu equipo... Yo dije... Ese muchacho... Es una mina. Una mina. Ese muchacho va a llegar muy lejos. Ese muchacho es grande. Pero no solamente veo que te atreviste a hacer una salsa. También veo que para el lanzamiento de la misma... Tony de Andrade también vino a darte apoyo con respecto a eso. Me dijo... Dame fecha. Le dije... El lunes. O la semana antes. Me dijo... El lunes... Antes del día 15 de diciembre. Que era el lanzamiento. Yo voy para la República Dominicana. Y yo quiero que Univision tenga la primicia. Pero bien, mi hermano. Eso... Sí. Eso está más que bien, mi hermano. Veo que está abriendo una puerta... Que casi... Ningún artista que esté iniciando... Abre ese tipo de puerta. Pero te voy a decir algo. Tiene que venir por la ventana. Yo vengo desde el 2016. Desde el 2016 vengo yo tirando cacaritas. Ahí, 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 ahí. Eso es parte de la lucha. Y ahora... Ahora, en este año... Bueno, 2023 fue que más se vio los frutos. Pero ahora 2024... Es que más... Más se está viendo. En el 2024... Eso es prácticamente el inicio de tu descubrimiento. Prácticamente. Sí. Pero en el 2025 te vamos a ver. Te vamos a ver. Abriendo. Unos conciertos... Multitulinarios. Que eso no tiene mamacita. Amén. En el 2025... Eso te lo... Eso te lo... Amén. Te lo puedo... ¿Cómo que dice? Lo que son como medio adivino. Lo puedo... Eh... Predecir. Te lo predico. Auguro. Así mismo. Ah, pues me gusta. Ese muchacho está bien documentado. Mi hermano... Hermano... El tiempo... Lamentablemente... Es oro. Y aquí... No lo tenemos muy amplio. Y siempre aprovechamos... Las cositas buenas. Algún consejo que tú quieras darle... Para mi gente de Fluyendo... Para que no se demotiven esos muchachos que vienen subiendo... En la música. Esa es tu cámara. Tú le das el consejo. Le das tus redes sociales. Claro. Mi gente, miren. Una vez me dijo un productor... El éxito... Bueno. Que se saboree y se disfruta. El que sabe a cobre. Suden. No se rindan. Tiren para adelante. A mí me cerraron puertas. Me cerraron puertas. Me llegaron a juzgar por ciertos temas... De físico. Pero... La ley de Dios no tiene trampa. Si uno trabaja... Lo único que vence la inteligencia... Es la disciplina y la constancia. Si usted es disciplinado y constante... Usted va a llegar. No importa que le digan que usted es bruto. No importa. Usted va a llegar. Sea disciplinado y con constancia. Que así... Ese ha sido mi secreto. Así es que yo he llegado hasta donde estoy. Si yo puedo salir en plataformas como Univision... Primer Impacto. Estoy aquí. Ustedes me conocen ya. Saben quién soy yo. Ha sido... Gracias a la disciplina. Como les dije... Mi nombre es Browell. Está compuesto por la palabra... Brother, brother. Y WELL de bueno. W-E-L-L. Me pueden encontrar en Browell Music... En Instagram, Spotify, YouTube. Vayan a YouTube. Si se les olvida el nombre Browell... Busquen punto y final. Me van a ver con mi sombrero... Que no lo dejo en ningún momento. Ese es mi marca. Ese es mi sello. Con el sombrero... Ustedes me van a encontrar de una vez. Ya ustedes saben mi gente. Hasta aquí fluyendo. POPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPP